Así continuamos con su programa Soluciones Estéticas con el Dr. Rodríguez Como usted ve un programa que debe ser interesante Que uno debe tratar de llevar lo que más pueda A la verdad, ya me están llamando aquí Un momentito, ay Dios mío Poner eso por ahí Bien, perdón la interrupción Esto es en vivo Bien señores, entonces le decía que tenemos que ir viendo Cómo hacemos posible que el programa llegue al corazón de la persona Y podamos transmitir algo a usted que le sirva Que no sea un perder el tiempo Tenemos que crecer en todos los aspectos Y aportar el grano de arena en esto Que es la que me toca a mí, mi especialidad Que es la estética Vamos a hablar de los implantes Bueno, vamos a hablar, pero claro No es implante quirúrgico Mucha gente me llama, quiero aclararle No, yo no hago cirugía Yo no soy cirujano Esa es otra rama que le toca a otros cirujanos plásticos Yo hago medicina estética Dame a explicar un poquitico Primero hay que ser médico general Claro que sí Y segundo, hacer una especialidad en una rama Que es la estética Donde la medicina aporta Con sus tratamientos, equipos y terapia Todo lo que puede para el mejoramiento De nuestro aspecto físico ¿Se entendió? Sin aplicación de bisturí Sino que lo hace con herramientas como son equipos Láser, radiofrecuencia, cavitación Radio Gatman, microdemabrasión, etcétera Y pequeñas inyecciones que se hacen para poner sustancias en nuestro cuerpo Que rejuvenezcan Así como reducir, arrugas o aumentar Aquello que se haya perdido Pómulos o lo que nosotros querramos No sé si se entendió Por eso hay que hacer una especialidad en esto No es lo mismo que la cosmiatría Que es preciosa también La cosmiatría trata de los masajes Que es la limpieza facial Todo lo que no implique Poner sustancia dentro de su cuerpo Que ya si tiene que ser médico Que no es lo mismo tampoco que la dermatología Hay muchos dermatólogos también que aprenden cosmiatría Y esas cosas que son Lo que trata la patología De este órgano que se llama Más grande de nuestro cuerpo Que es nuestra piel Más o menos estamos entendiendo Pero la cirugía se trata ya Con el bisturí Hacer cambios en su rostro En su cuerpo Para mejorar su aspecto físico De acuerdo a lo que usted le sugiera O lo que el médico estéticamente le sugiera Ya sea mama, pompi, abdominoplastía, blefarnoplastía, etcétera Ya con bisturí Que nosotros no lo hacemos Cada quien tiene su rama Y se especializa en eso Por ejemplo No me gusta ver ni siquiera Cirujano plástico haciendo medicina estética Porque es que no va Ahora si un cirujano plástico Hizo medicina estética Pues excelente ¿Me entiendes? O un dermatólogo que hizo medicina estética Está muy bien Pero no por ejemplo Yo no me meto en la cirugía Porque no es mi especialidad Esas son cosas que no van Cada zapatero a tu zapato Bien Vamos a ver los implantes Los implantes son Esa sustancia que nosotros Por medio de herramientas que tenemos La utilizamos para corrección de arrugas y surcos Esa es una de las funciones Otra por medio de mesoterapia Para aplicarla en forma que nos hidrate Fortalezca y prevenga enfermedades Quiero decir degenerativas Quiero decir desenvejecimiento No enfermedades propiamente Y también de la forma que nosotros podemos Para aumentar el tamaño De alguna zona que nosotros querramos Por ejemplo como pómulos O esta zona de aquí que se deprime Algunas veces el labio Que se hace muy poquito O sea que ese es el procedimiento El procedimiento hay que aprenderlo a hacer Claro anatómicamente Fisiológico, farmacología Y también el producto que se use Que eso es lo más delicado Que producto yo estoy haciendo Y bajo que procedimiento Vamos a verlo en televisión Vamos a ver el número uno Este es el producto Estoy hablando de un producto X Serestilán Pero hay muchísimo Perfecta Hay otro que se llama Hay muchísimo Y alurundad Bueno hay mucho Estoy hablando de este por decir un nombre Este viene como viene Viene preparado en su caja De diferentes dimensiones Sus dimensiones tienen que ver Con su concentración Y su densidad Para que de acuerdo A lo que usted necesite Se utiliza ya sea Retilán vital Retilán perlane Así mismo vienen los otros También su jeringuilla preparada Es una mezcla así gelatinosa Como es el colágeno mismo Nuestro De nuestro cuerpo Quiere decir que por eso Se parece tanto Muy bien Vamos a pasar ahora Al número dos En el número dos Vamos a ver Una pequeña evaluación Pasemos al número dos Vamos a ver Estas son las personas Llega a nuestro consultorio Nosotros estudiamos su rostro Y vamos a decirle a la persona Lo que necesita Donde Para que ella Desde el punto de vista estético Se vea mejor Como ustedes ven De diferentes edades Va a necesitar Diferentes tipos De tratamiento Por eso Muchas personas me dicen Doctor Pero dígame Cuanto yo tengo que llevar Yo me quiero corregir la cara Hermano Tengo que verla Ya ustedes saben Que dependiendo de la edad Va a depender También La cantidad De tratamiento Que necesita Como también Va a variar Las áreas Que se necesitan Y ese producto Se va a introducir En el mesoderma Como ustedes ven Para poder corregir Esos surcos Y esas depresiones Que nosotros llamamos Se arruga De tal forma Como ustedes pueden ver En la parte de arriba Va Se va sanando Esos productos No son cachú Eso tiene que pasar Por una serie De procesos De la industria De la producción Que estamos hablando De productos Que tienen que estar Muy bien preparados Usted no se puede poner En su cuerpo Yo visité Uno de esos De esas Productoras De productos Y eso Hay que ver La delicadeza De cada jeringuilla Y de cada cosa Eso no le pone La mano A todo el mundo Eso se mide Se pesa Se le ve la densidad De lo que debe De llevar cada uno Eso no es Que yo hice un producto Ahí en el patio De mi casa Por eso no es tan baratico Como la gente Que eso se compra Doctor ¿Cuánto vale un fraco? Señor Eso no se vende Un colmado Los médicos Lo que hacemos Es procedimientos Con sustancias Que van a sustituir O que van A ser posible Que se restituya El producto Que usted ha perdido Llámase el elastina El colágeno El ácido hialurónico De su piel Para mostrar La juventud Y la tensión Que usted Debería de tener Desde el punto De vista estético Porque también Cada quien Tiene una belleza La cual el médico Tiene que estudiar Tiene que saber Para no poder Poner después Esas estructuras Bioquímicas Se rompen después Y se disuelven Ustedes ven Que primero Estaban encadenadas Y después Comienzan a soltarse Por eso No son permanentes Y al soltarse Simplemente Se disuelven En forma de alimentación De aminoácidos Que van a parar Al cuerpo Y van a ser Después excretados En esas formas Se va A metabolizar Por eso No son implantes Permanentes Puede durar Un año Dos años Pero no más De ahí Hasta tres años Hay pacientes No sé por qué Hay pacientes Que le duran más Pero siempre Más o menos Alrededor de un año Como ustedes ven La densidad Del producto Ahí ustedes ven En la piel Cuando se ha puesto Se ha depositado En el mesodermo Que es la parte Donde están Las estructuras Que necesitan Fortalecerle Y lo van convirtiendo En el mismo Producto suyo Es como cuando usted come Cuando usted se alimenta Por ejemplo Usted se come Zanahoria O lo que usted quiera Tomate Vegetales Esos alimentos Usted los tritura Esa sustancia Por un proceso Que se llama De alimentación Metabólica Entra en su cuerpo Y se transforma En carne En hueso Eso que usted debe Lo que usted tiene Eso Son lo que usted come ¿Cómo que dice la gente? Usted Lo que usted come ¿Se entendió? Si usted come eso Se transforma En su cuerpo En eso Entonces debe de comer sano Sano La palabra no quiere decir Que se me vuelva Bueno Cada quien tiene Su forma de alimentarse Yo he visto tanta gente Que se enferma Dios mío No se puede comer esto No se puede comer aquello Y después termina Un cáncer De colon Un cáncer de estómago Porque nada más Comen cosas verdes Señores Todo se puede Hacer siempre A la medida Usted quiere poner Un pedicito de carne Cómaselo Vegetales Vegetales Pero digo Mi consejo sano El que quiere decir Vegano Vegano Vegetariano Vegetariano Quiere decirlo Estoy diciendo Mi punto de vista Y mi experiencia Con pacientes Ha sido eso Que los pacientes Que saben comer Que quiere decir Que un día comen de mal Otro día comen de menos Hacen sus ejercicios Utilizan esos alimentos Para la energía Yo me gusta hacer mucho ejercicio Desde siempre He hecho ejercicio He practicado Artes marciales Porque me gusta No es para nada La filosofía De la disciplina Y necesito comer bien Alimentarme bien Pero quiere decir Que estoy medido El hamburger No me lo puedo comer Me lo como Y después al otro día Sé lo que te van a comer Así mismo pasa Con esta sustancia Que se inyecta Se van a transformar En su cuerpo O a sustituir Lo que ya se le fue Entonces por eso Embellecemos Sin perjudicar La salud Del individuo Vamos a poner La que sigue Creo que esta es La número 3 Donde ya comenzamos A ver Ahí Donde utilizamos Cada cosa Aquí vimos uno Que se llama Fine line O sea Línea fina Para esa línea De la frente Nosotros vamos a utilizar Ese tipo Porque no es denso Ya lo podemos usar En área periorbitaria Y en las patas de gallina Como pudiera ser En los supralabiales Esas líneas Del fumador A veces En los supralabiales Y peribucales Es muy difícil Que se use ahí Porque ahí casi siempre Se hacen muy profundo Después ya El retilán normal Vamos a decirlo así Que casi siempre Lo usamos en el entrecejo Lo vamos a utilizar En el surco Nasolabial También lo vamos a utilizar En el peribucal Como ustedes ven Que baja Y a veces En el contorno De labios Para darle fortaleza Pero muy ligeritamente Eso nada más Es la persona Que han perdido El perlane Ya se utiliza Para fortalecer Ya personas Que no tienen líneas Las que tienen Muy profundos Susurcos Nasolabiales Igual que en contorno De la cara Donde están ahí Los bucinadores Y esas cosas Ahí están viendo Los diferentes tipos Bajamos donde De mil Por decir un nombre O aspirina De 81 miligramos Que para el corazón La de 100 miligramos Para dolor de cabeza 500 Igual que el acetaminofén No sé si se me entiende Asimismo Nosotros utilizamos Esa sustancia De acuerdo De acuerdo a la densidad Al sitio Donde la vamos A poner al lugar Y también En la profundidad Del lugar Si lo va a asimilar No es lo mismo Una línea frontal Con surco Nasolabial Porque la línea frontal Es suave No hay mucho tejido Está muy cerca El hueso Y es muy probable Que pueda hacer Una Como si Se le pueda Encapsular Por eso se utilizan Las líneas Que no producen Ningún tipo De encapsulamiento ¿Qué le parece? Pues así Vamos nosotros Usando Esta sustancia Vamos a pasar A la última Vamos a buscar La que dice G Que es donde están Ya Los cambios Definitivos La última Cómo se producen Y cómo se ve El antes Y el después Vamos a ver Si ponemos ahí Miren ahí Un cambio Es un surco profundo Miren el cambio Suave Y bonito ¿Qué le pareció? Y sin embargo Se ve normal Ahí no hubo Ningún alter Miren ese entrecejo El entrecejo Que vamos a pasar ahora Ese es el surco ¿Verdad? Nasolabial Miren el cambio Ve Y se ve normal Deja lo que pasa Al entrecejo Hoy vamos a ver El entrecejo Mírenlo ahí La entrecejo Esa es línea De entreceja Entre las cejas ¿Verdad? Y ahí ven Cómo se corrige Y ven Que no deja Lo que es normal Seguimos Que se ponga oscura La pantalla Vamos a ir viendo Ya la persona De mayor edad Miren esta persona De entrecejo Y nasolabial Y nasolabial Se le ve la cara Sonriente Y por último Y por último Vemos esas personas Ya de mayor edad Donde están Los supralabiales Y se ven Que bonito Cambia De eso se trata Venimos donde mí ahora Como ustedes ven Este tipo de tratamiento No trata De cambiar La cara No sé si me Hay gente que me Quiero cambiarme No, no Vamos a rejuvenecer Vamos a embellecer La zona Donde se ha perdido Ese Glamour De la juventud Porque estos productos Están hechos para eso Entonces ¿Qué pasa Después que estos Productos Cumplen su papel? Se absorben Pero como son Proteínas ¿Qué hacen las células? Se la comen Se alimentan De este producto Lo van degradando Y quedan Alimentadas O sea Sirven inclusive De nutrición Para nuestras células Eso es Cuando se utiliza Un medicamento De Como Que tenga Calidad Por eso No me estoy buscando Tanto precio Cuando me dicen Doctor Me pusieron una cosa Y se me hizo una pelota Aquí Averigua que fue No Me dijeron que esta cosa No Eso no lo produce Que a veces Buscando precio Es que nos metemos En problemas Digo No quiere decir Que ese encapsulamiento No se pueda debaratar Quiere decir Que a veces Nos metemos en problemas Por ir Busque una persona Que usted pueda confiar Que le pueda Porque hay muchos médicos Muy serios Que usted pueda confiar Pero también Tiene que ver Ese asunto De estar buscando Siempre lo más económico Que a veces Hay alguna persona Inescrupulosa Que le pueden poner Cualquier producto Y después Vienen las consecuencias Es muy raro Porque ya casi Todos están trabajando Con productos excelentes Pero hay que tener Vaya con una persona Que usted le tenga confianza Que le pueda decir Doctor No estoy conforme Y no pasa nada Dígame A mí me hubiera gustado Que esto Me encanta eso Que el paciente Me diga Ay doctor Yo estoy usando Su producto Y no me está haciendo nada Vamos a buscarle la vuelta Vamos a ver Que estamos haciendo mal Porque gracias a Dios Yo trato de que mi producto Tenga la mayor calidad No lo estoy usando Como Y usted se siente Se siente en confianza Pero si usted va y dice Doctor Yo me puse eso Eso no sirve Y yo vengo Y le doy un boche Usted no va a volver Donde mí Usted tiene que sentirse En confianza Mire la estética Está muy ligada A la afabilidad A la química Que puede hacer Entonces El médico Que se siente seguro De lo que está haciendo El vídeo Usted le puede decir Usted no me puso nada Y él no se va a poner bravo Porque él sabe que así le puso Y dice Ah no me diga No se siente conforme Siéntese por ahí Muy bien Vamos a examinarla Vamos a ver la foto De antes y del después Me encanta tirar la foto De antes y del después Porque mire como usted vino Y mire como quedó Si es verdad Le falta un poquito Yo se lo pongo gratis No se preocupe De eso se trata ¿Qué le parece Si hacemos una pausa Y volvemos Para mostrarle unos productos ¿Verdad que sí? Pues no se mueva de ahí Que seguimos casi inmediatamente